Vamos a llamar a Carlos Castro, que lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Ahí viene María en representación. Fuerte el aplauso para María. Gracias. Bueno, le vamos a llamar a Kela Castillo, que es la señora de Chillo Fernández. Bueno, escuchamos el audio que presentaba Agustín de Juanita, y ahora a Kira nos gustaría también si nos puede decir una palabra. Bueno, muchas gracias. Ay, qué difícil es esto. Bueno, la verdad que no sé qué decir. Nada más que muchísimas gracias a todos. Que para mí esto ha sido muy emotivo, para mí, para mi familia, sumamente emotivo. Porque si bien había cosas que, tanto lo que leyeron como otras tantas que guardamos en la memoria, es muy difícil asimilar qué personas que no lo conocieron hagan también del marizo. Agradecer a todos por esta movida, y como despedida, pienso que lo que diría Chillo, por mis palabras, es que agradecer a todos los que produjeron esta movida, tanto a ustedes dos, como a toda la Comisión de Jóvenes. Y yo sé cómo era él, que estaría muy conforme si esto concluyera con algún beneficio para el equipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, ¿y qué puedo decir? Hemos estado toda una vida alrededor de San Rafael. Aprendimos a decir papá y mamá y aprendimos a decir San Rafael. Este, esto es una cosa que no se puede, uno no lo puede valorar porque no tiene cómo valorar esto. Este, estoy muy orgulloso de lo que ha sido San Rafael, lo que hemos ido para San Rafael. Cuando nos invitaron, yo y yo, Carlos, Walter, y yo me dijeron, vamos a hacer lo que podamos aportar para la institución, que hemos ido todos, San Rafael, hace 72 años que vivo acá. No era el pueblo porque el pueblo no era, no era Rafael Teraza todavía, cuando vinimos acá. Que vinimos, pero, por lo menos, a los nueve años, ocho, nueve años, se nombró Rafael Teraza, que fue, que se venía. Entonces, yo no vine al pueblo, el pueblo vino a mí. No, bueno, tan que la que cuando vinimos acá, toda una vida estuvimos juntos, que ellos no estaban acá. Carlos, Walter, ya vivían acá, hacía un mes y algo que habían venido. Y, bueno, le agradezco a todos, porque yo le digo todo a San Rafael. Y ellos, estamos en la directiva, San Rafael, por favor, San Rafael. Y bueno, estamos en nuestro San Rafael. Muchas gracias. Gracias.